¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go! ¡Pikachu! Y como veis, estamos en el Túnel del Roca, ¿vale? Túnel del Roca aquí con todos los Onix, con los Zubat, con todo, tío, a ver. A ver cómo aguento yo por ahí. ¿Un Tarmander? ¿Un Tarmander en el Túnel del Roca? ¿Qué es esto? Bueno, no sé qué es esto, pero voy a intentar capturarlo. ¿Puede estar eso más rojo? Bueno, es un tono anaranjado. Es un tono anaranjado, pero con este excelente quizá, quizá, se ha capturado. ¿Ves? Venga ya, tío, con el excelente no te capturas. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora con este excelente Tarmander? Dos, uno, dos. Oye, dos giros con un excelente. ¿Dos giros con un excelente, tío? Por muy naranja que esté eso. A ver, tened en cuenta que esta es la mejor Pokéball que tengo en este momento, eh. Que no puedo tener las Ultra Balls aún. ¿Dos? ¿Tres? Oye, me parece lamentable, de verdad. ¿Cuándo voy a conseguir las Ultra Balls, de verdad? Quiero las Ultra Balls ya. Lo había tirado, lo había tirado ya. Lo había tirado ya, me la he liado. Tarmander, estás pesado, eh. Estás pesado. Oye, comenzar el episodio con este Tarmander tan pesado. No es algo que me guste demasiado. Tercer excelente que le meto a Tarmander. Gracias. Podrías haberte atrapado con el primer excelente, eh. Y no habríamos perdido tanto tiempo ni tantas Super Balls. Pero bueno, da igual. Atrapamos a Tarmander. No sé por qué ha aparecido un Tarmander aquí. Es que no tengo ni idea por qué ha aparecido un Tarmander aquí. Pero bueno, atrapado está. Vámonos de esta zona. Si es que me deja pasar Onix. Hola, Onix. Pues nada, me tendré que enfrentar... Me tendré que intentar capturar a Onix. A ver, venga, vamos a intentar capturarlo, ¿vale? Sí, venga, vamos a intentar capturarlo. Uf. Un poco desplazado a la derecha me ha salido. Dos. Tres. No, ni de coña. Ni de coña porque no le he metido ni un bien. Está complicado, eh. Está complicado lo de Onix, eh. Está complicado. Dos. Uf. Onix, estás... Esto es complicado, eh. Esto es complicado. Vale, hemos metido un genial. De momento el mejor lanzamiento. Dos. Tres. Onix. Que quiero capturarte. ¿Sabes? Te estoy tirando Super Balls porque quiero capturarte. Ahora no le he metido nada. ¿Y qué? Y ahora que no le he metido nada lo capturo. Es bastante random esto, eh. Es bastante random. ¿Para qué está el genial y el excelente? Supuestamente el genial y el excelente no solo sirven para darte más experiencia, sino que sirven para tener más posibilidades de capturar al Pokémon. Pero si le tiro un genial no se captura y a la siguiente que no le hago nada si lo capturo, pues pierde todo el sentido. ¿Sabes? Cuando estoy en casa pinto Pokémon. Gracias por darme esta información. La tendré en cuenta. La tendré en cuenta en el resto del juego. Pokémonía Ocadani pinto su casa. Y tiene un Kangaskhan. El Pokémonía Ocadani de repente va y me saca un Kangaskhan. Ah, vale. Ah, vale. Vamos con... Vamos con Trueno. Vamos con Trueno a ver si le doy. Sorpresa. No, si me hace sorpresa no. Si me hace sorpresa no. No esperaba la sorpresa, la verdad. Trueno. Ha evitado el ataque. Vale, parece que con el ataque Trueno vamos a tener suerte, ¿no? Parece que sí. Vamos con Trueno. Vale, venga. La segunda sí le ha dado. A ver, ojo. Hostia, mola la animación del Trueno, ¿eh? Se ha quedado a poquísima vida. Me va a hacer mordisco. Me va a hacer mordisco. Crítico de mordisco. Madre mía, estoy bastante tocado, ¿eh? Bueno, Pikachu está bastante tocado. Vamos con Pikachu, ¿vale? Para acabar con este Kangaskhan. Que se ha puesto bastante pesado. Se ha puesto bastante pesado este Kangaskhan. Pues nos deja... Nos deja Pikachu tocado, ¿eh? Nos deja Pikachu tocado con esos mordiscos que nos han metido bastante. Podría haber sacado a Mankey, pero es que Mankey ahora mismo está... Está fuerísimo de nivel, ¿eh? A Mankey hay que subirlo de nivel. A Jigglypuff hay que subirlo de nivel. Hay que ir con calma, ¿vale? Mankey que va ahí a toda hostia, pero... Jeje, todavía estás un poco flojo. Tenemos dos caminos. Creo que el principal es ese de ahí arriba. ¡Hostia, es un Q-Bong! Pero Q-Bong que haces aquí, compañero. Hablábamos de un poco más de un tipo tierra. ¿Q-Bong es tipo tierra? ¿Q-Bong es un poco más de un tipo tierra, que podría venir bien? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué esto...? Uf, casi, casi le meto ahí el genial, ¿eh? Pero está en amarillo, ¿vale? No está en naranja ni nada. Supongo en que va a tener más facilidad de captura. Y ahora es cuando se sale 20 veces. Ahora, después de decir esto de la facilidad de captura, es cuando se sale 20 veces, ¿no? Excelente, Super Ball en amarillo. Dos, tres... ¡No, no, 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 no! Q-Bong, en serio, tío. En serio, tío. Con un excelente no te vas a atrapar, tío. Eres un Pokémon pesado, Q-Bong. Ya te tendrías que haber capturado. Ya todas las veces que te salgas... Oye, como un genial, tío. Que está en amarillo, que no está... Que no está en rojo. ¡Que huye! Q-Bong, vete a la mierda. En serio, Q-Bong, vete a la mierda. Ahora saldrá otro. Saldrá otro. Espera, mira, ahí hay otro. Ahí hay otro, pero... No sé, ahora iremos a por él. Ahora iremos a por él, pero... Vaya tela, ¿eh, Q-Bong? Vaya tela, ¿eh? Nos estamos luciendo, crack. Nos estamos luciendo, ¿eh, Q-Bong, crack? Otro Q-Bong. Capturaré a este. No lo sé. Nivel 22. Más nivel que el de antes. Pero veis que sigue estando amarillo. Venga, vete más. Vete más para allá. Vete más para allá. La he tirado para el otro lado. Os juro que la he tirado para el otro lado. Porque es donde estaba Q-Bong. Pensaba que la había tirado más a la izquierda, pero... Ya veo que no. Dos. Q-Bong, estás pesadísimo. Y me quedan solo 10 Super Balls. Y digo solo porque si se me van tres en intentar capturar un Q-Bong. Y se escapa. ¡Hombre! ¡Aleluya! ¡Qué guapo que ha querido atraparse! ¡Gracias! Se ha costado, ¿eh? Se ha costado. Está costando bastante capturar a Pokémon en este episodio, ¿eh? Necesito ya los Ultra Balls y necesito alguna forma de comprar Frambus, tío. Es que eso de no poder comprar Frambus... Cuidado, ¿eh? Cuidado porque es que se hace necesario, tío, tener vaya Frambus. Se hace necesario, tío. Si es que los Pokémon no se capturan. Tiene que estar en verde y tener suerte para capturarlo. Vamos a pillar primero el objeto, que es un directo. Vale. ¡Ojo, man, que he encontrado algo! Vale, será polvo estelar, ¿no? ¡Ah, no! ¡Una pepita! ¡Hostias! Vale. Correcto. ¿Y tú qué? ¿Crees que puedes ganarme? Sí, claro. Pero... Pero sobrado, además. Pienso que te puedo ganar sobradamente. Tiene un Pokémon que hará Ticatinio. Y es un Onix. ¡Hostias! Espera un Pokémon tipo Lucha. No, un Onix. Vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a cambiar porque Pikachu está tocado. No tengo ya la doble patada con Pikachu. Y lo mejor va a ser cambiar a... Ibisur. Cambio a Ibisur siempre porque Ibisur al final es un Pokémon un poco más defensivo. Yo creo que War Turtle. Y creo, además, que el tipo... El tipo Tierra es neutro al agua. Es decir, si me hacen un ataque de tipo Tierra... Bueno, realmente contra Ibisur también es neutro. Pero el tipo Roca no sé qué... El tipo Roca no sé cuánto efectivo es al agua. Tendría que mirarlo, ¿vale? Me hace Atizar. Me hace para el Látigo Zepa y... Y aguanta el Látigo Zepa. Si fuese especial, no lo habría aguantado. Pero al ser un ataque físico, el Látigo Zepa lo ha aguantado bastante bien, Manix. Bueno, bastante... A ver. Dentro de lo que cabe, que es un ataque por 4 de un Pokémon que tiene 4 niveles más. Dentro de eso, lo ha aguantado bastante bien el Látigo Zepa. Vale, 300 puntos de experiencia para Ibisur, para Pikachu, para el resto del equipo. Y 3 Pokéballs que nos da este hombre. Que dejéis de darme Pokéballs, tío. Me quedan pocas Super Bowls. Pero eso sí, Pokéballs. Tengo para dar y regalar. Vale, a ver. Tenemos ahí un Montañero. Aquí tenemos otro Karateka. Tenemos un objeto aquí. Que es... 3 Super Bowls. Vale, gracias. Gracias, tío. Necesitábamos ahí Super Bowls. Lánzame tu mejor ataque. El más demoledor. Hombre, te puedo lanzar una demolición que conseguimos en el anterior episodio. Por cierto, a Jigglypuff le he puesto un set de movimientos bastante interesante. Yo os lo enseñaré cuando Jigglypuff sea útil. Ahora mismo no lo es. Monkey. Monkey va a caer de un rayo, lo sabéis, ¿no? Monkey va a caer de un rayo. Vale, ahí está. Rayo. Piquacho está tocado, pero bueno. Podemos seguir utilizándolo. Vale, Monkey debilitado. Sin problemas. Y lo siguiente es... Otro Pokémon de tipo Lucha, quizá. Poliwale. Vale, pues ante Poliwale vamos a seguir. Porque además Poliwale podría tener algún ataque... Alguna confusión o algo así. Para Ibisur. Y vamos ahí con Picaturgo. Vamos con Picaturgo porque Poliwale es un Pokémon yo creo más especial, ¿no? Bueno, realmente no lo sé. Porque Poliwraz es evidentemente físico. Y después Politoad, ¿qué es? Politoad supongo que será especial si Poliwraz es físico. Entonces Poliwale quizá es medio. Quizá está entre uno y otro. No lo sé, da igual. Hemos vencido al Karateka este. Nos llevamos tres Pokéball y nos vamos a por el montañero que había aquí abajo. ¿Hay algún objeto? No, hay un Golbat. Hay un Golbat del que voy a pasar. Y esto es porque nos dice mis técnicas de combate Pokémon. ¿Te harán llorar? ¿Podría te harán llorar? ¿En serio? ¿He leído bien? Montañero Alfredo. No me vas a hacer llorar. Me vas a hacer reír, quizá. Pero llorar lo dudo bastante. Me voy a sacar a Yud. Puede ser que meta las trampas rocas. Ya tuvimos un entrenador con tres Yud que nos metió a las trampas rocas al primero. Es posible que lo haga. Vamos con War Turtle, tío. Estoy harto de usar a Ibisur. Vamos a usar a War Turtle, tío. Aunque no aguante tan bien los golpes. Pero tío, al final de un Skaldar lo va a reventar. Es que de un Skaldar le va a reventar a Yud. Además, Skaldar es mejor Skaldar en War Turtle que a Latigo Zepa en Ibisur. Porque a Latigo Zepa es físico. Y estos Pokémon son físicos. Vale, me ha metido bastante con el derribo. Pero aquí con un Skaldar... Con un Skaldar en Yud va a fuerísima. Yud va a fuerísima. Y si lo que tiene son dos Yuduts más, pues van a ir fuerísima los tres. Sube Pikachu, sube War Turtle, sube el resto del equipo. Va a sacar a Onix. Vale, seguimos. Seguimos. Al final es Roca Tierra. También es por cuatro el Skaldar. Así que vamos con Skaldar y este Onix que se va a ir fuerísima también, ¿no? Pues igual no. Pues igual no porque me hace... Me hace excavar. Vale, soy más rápido yo. Voy a atacar a Yud. No, espérate, no, no. No, no, es más rápido Onix. Es más rápido Onix, claro. Me va a hacer el excavar. Que me va a quitar ahí... Bueno, 15 PS. Tampoco me ha quitado mucho. Y con Skaldar, Onix fuera. Vale, estaba pensando que quizá podíamos hacer el refugio si era yo más rápido. Pero no, no, no. Era más rápido Onix. Vale, bien. Nivel 27 War Turtle. Bastante bien. Y lo siguiente... Mira, va a prender Mordisco. Mordisco es un ataque bastante potente. Es un muy buen ataque que puede prender War Turtle. Lo vamos a quitarle, yo creo, el excavar, ¿eh? Bueno, es que el excavar es interesante. Por si me saca un Pokémon de tipo eléctrico. Pero bueno, es que al final es una tontería. Yo contra un Pokémon de tipo eléctrico no voy a sacar a War Turtle. Y el refugio... El refugio es que es interesante. Le puede subir la defensa. Voy a quitarle excavar. Porque al final excavar lo tengo con Charmeleon, creo. Voy a quitárselo. Voy a quitárselo. Se lo podríamos enseñar a Mankey, ¿eh? El excavar. Se lo podríamos enseñar. No lo sé. Ya veremos. Vamos a sacar un Graveler. Le vamos a hacer otro escaldar a este Graveler. Que espero que no sea más rápido que yo. Y este Graveler se va a ir buenísima. Vale. No sé por qué Onix sea lo más rápido que nosotros, tío. ¿En serio Onix, con lo grande que es, es más rápido que War Turtle? Y teniendo yo más nivel... Me ha sorprendido lo de antes de Onix, pero bueno. O sea, será más rápido, ¿no? Cuando ha atacado antes por algo así. Mankey quiere aprender Golpe Furia. ¿En serio, Mankey? ¿En serio, Mankey, tío? Me rindo. ¿Tus técnicas son mejores? Sí, claro. Te ha finido un poco arriba con lo de antes, ¿eh? Nosotros es Pokéball por haberlo vencido. Y vamos a continuar por aquí. Me gustaría que no se me cruzase Golbat. Ni yo. Vale. Hemos conseguido esquivarlos. Y aquí tenemos un campista de estos. Y tenemos ahí un Golbat grande. Tenemos ahí un Golbat grande. Vamos a pasar de Golbat, ¿eh? Vamos a pasar de Golbat, tío. No tenemos muchas supers y... Sí, es un poco complicado de capturar. Así que quieres cruzar este túnel, ¿eh? Pues te va a costar. Por lo que tú digas. A ver, es que no estoy capturando demasiado Pokémon también por el tema de las Frambus, ¿no? Es que las Frambus las veo muy claves. Y no tenemos Frambus. Tenemos una. ¿Qué hago yo con una Frambus? Es que no hacemos absolutamente nada. Y no se pueden comprar Frambus. No sé cómo se consiguen vaya Frambus de verdad, pero la necesito, tío. Quizá cuando lleguemos al centro comercial, ¿no? A Ciudad Azulona. Ahí ya encontremos algo. Pues puede ser. No tengo ni idea. Growlithe fuera, ¿vale? Este no nos ha hecho aquí nada. Como si nada. Nivel 18. Jigglypuff. Quiere aprender descanso. Adiós. Bueno, aquí vais a ver el set que tiene ahora mismo Jigglypuff. Tiene golpecabeza, tiene rizo defensa, demolición y le he enseñado Onda Trueno. Vale, a ver, el golpecabeza es bastante potente porque además es tipo normal. Tiene el estado a favor. Rizo defensa es interesante porque puede aprender de desenrollar. Le voy a quitar la Onda Trueno. Le voy a quitar la Onda Trueno que está bien, pero bueno. Es que descanso puede ser clave. Puede ser clave descanso. Vale, dos Super Balls nos llevamos a este combate. Bien. Bien, todo lo que sea darme Super Balls, bueno es. Vamos a avanzar por aquí. Ahí tenemos un matchup. Tenemos aquí un montañero. Tenemos aquí un montañero que no nos ha visto. Y hay un Raihor. No voy a capturar a Raihor, ¿vale? No tengo necesidad de capturar a un Raihor. Ya capturamos uno en el episodio anterior. Y aquí tenemos al montañero Oscar. Pues muy bien. Montañero Oscar saca a Onix. Montañero Oscar saca a Onix. Y montañero Oscar te vas a ir a Carré con ese Onix. Vamos a sacar a Warthurtle. Está un poco tocado Warthurtle. Vamos con Ibisur. Vamos con Ibisur. Empezamos aquí a meter Drenadoras, Orniferos. Y hacer un poco la guarra, ¿no? Nos vendría muy bien un Megagotar, ya lo dije. O algo así. Va con Lanzarrocas. No me ha quitado algo, no me ha quitado demasiado. Y le vamos a meter las Drenadoras. En Lanzarrocas no me quita mucho. Me recupero más con Drenadoras que el daño que me puede hacer con Lanzarrocas. Creo que eso ahora mismo es una realidad. Vale, no me he fijado. No me he fijado. Ahora en este turno me voy a fijar. Vale, en nivel 61, sí. 61 PS, se ha recuperado bastante. Y vamos a probar el Sarmífero, a ver si se cuela. No, no cuela. Nunca va a colar un Sarmífero a la primera, hombre. Vale, estaba en 61. Estaba en 61. Y ahora esto me deja en... Estaba en 61, me deja en 58. Pierdo 3, pierdo 3, ¿no? El balance total. Sarmífero a la segunda, otra vez a la segunda. ¿Qué pasa? ¿Siempre va a dar a la segunda y nunca a la primera o qué? No lo sé. Mientras de la primera o segunda, vamos bien, ¿vale? Mientras no me tenga tres turnos fallando el Sarmífero. Estamos bien. Vale, me recupero con las encerradoras. Ahora sí, todo lo que saco es profit. Y vamos con Látigo Zepa. Vamos con Látigo Zepa. No sé si Látigo Zepa lo mata. Puede ser, ¿eh? Puede ser que Látigo Zepa deje fuera a Onix. A ver si... Látigo Zepa lo deja fuerísima. Y vamos a ver qué poco me saca ahora. Si me saca otro Onix, haremos la misma. Si me saca un Geodug, iremos con Látigo Zepa directamente. Ibisur nivel 29, ¿eh? Nada mal, Geodug. Nada mal, Ibisur, perdón. Pikachu nivel 31. Ahí está. Ibisur está cerca la Pikachu, ¿eh? Y el segundo Pokémon que me saca es un Sun Slash. Es un Sun Slash. Uf, quizá tendría que haber cambiado, ¿eh? Quizá tendría que haber cambiado a War Tortell porque soy tipo veneno. A ver, vamos con Látigo Zepa, soy más rápido. No lo voy a... ¡Uy! Uy, qué poco lo quito. Me va a hacer excavar. Me va a hacer excavar. Uf, ¿qué te saco yo, tío? No puedo sacar a Pikachu. No puedo dejar a Ibisur. No puedo sacar a Charmeleon. Vamos con War Tortell. Vamos con War Tortell porque Mankey y Jigglypuff yo creo que todavía no están preparados para combatir. Siendo sinceros. Oh, sí, venga. Uf, es que no sé, ¿eh? No sé, no. Venga, vamos a sacar a Jigglypuff a ver si podemos hacer algo. Le saca 5 niveles Sun Slash. Además que Sun Slash es un Pokémon evolucionado ya y es un Pokémon bastante potente. Pero vamos a probar. No pensé que le fuese a quitar tanto. Vamos con War Tortell. ¿Me va a hacer excavar otra vez? Dime que no, por favor. Dime que no, pero bueno. Igual excavar nos viene hasta bien, ¿no? Que nos lo haga. Dolmes Furia. Vale, solo dos golpes. Vale, bien, bien, bien. Vamos con Skaldar. Dime que soy más rápido, ¿eh? Dime que soy más rápido que Sun Slash. No soy más rápido que Sun Slash. Si yo quiero saber que no soy más rápido, hago refugio y me aumento la defensa. Pues no sé si me va a reventar del excavar, ¿eh? No sé si me va a reventar. Puf, no me revienta. La he aguantado bien War Tortell. 14 PS, Skaldar y Sun Slash fuera. Vale, fallo mío, ¿eh? Fallo mío. Todo lo que se ha liado ha sido fallo mío por haber sacado Ibisur y por no haber cambiado War Tortell. Pero no me he dado cuenta, tío. No me he dado cuenta de que era tipo veneno. No soy consciente. A ver, es que, claro, Ibisur tipo planta relaciona a ese tipo planta, ¿no? Que es efectivo contra el tierra. Y, claro, pues lo he dejado. Y después me he dado cuenta de que no. De que es tipo veneno y es débil contra el tierra. Vale, sale un Graveler aquí. Vamos a pillar este objeto. Este objeto que es una cuerda huida. Vale. Vale, supongo. Otro Graveler por ahí. No nos interesan los Graveler. Me interesa terminar con el túnel. Y vencer a todos los entrenadores. A todos los entrenadores. Llevo tantos años de ermitaño que cada vez me interesa menos la gente. Bueno, cuando yo te venzo ahora, porque quizás te interese un poco más. Otro montañero más, tío. Solo hay montañeros aquí. Solo hay Geodude, Sonics. Macho, bien, bien. Un montañero con Pokémon de tipo lucha. Para cuando hay karatekas con Pokémon de tipo roca. Vale, eh... Machop. ¿Qué hacemos con Machop? Pues meterle un rayo, ¿no? Vamos a meterle un rayo. Vale, ahí está. Machop enemigo se ha debilitado. Vale, correcto. 139 puntos experiencia. Montañero va a sacar a Raihor. Vale, bien. Ahora vamos con tiempo. Vamos bien contra este Raihor. Bueno, realmente es tierra también, eh. Pero bueno, vamos a sacar a War Totten. Claro, es que yo realmente estaba sacando a Ibisur también contra Onix y contra Yul. Si ese Onix o ese Yul me hubiese hecho algún ataque de tipo tierra a Ibisur, realmente lo habría destrozado bastante. No, no me he fijado yo en eso. He sacado a War Totten, que está bastante tocado, pero vamos. No me jodas. A ver, entiendo que sea más rápido un Sasslash. Te puedo comprar que sea más rápido un Onix. Raihor no. Raihor no. Hacemos escaldar. Y Raihor va fuertísima. Bien. Bien, correcto. Por cierto, creo que en este juego no hay habilidades. Es algo que he estado mirando. No hay habilidades en este juego. No, creo que no hay habilidades. Acabo de decir esto porque... Sabéis que a los iniciales... Tienen la habilidad de... Hacer más daño cuando les queda poca salud. No, es que los Pokémon no tienen habilidades. Por cierto, sale el entrenador original, que soy yo. Y estos Pokémon realmente me los han regalado. En fin. Vale. Vale, pues si soy yo el entrenador original, pues bien. Gracias. Supongo. Vamos a bajar. Y vamos a continuar con este turno del Roca. Que está siendo más largo de lo esperado. No sé si se han cambiado el turno del Roca. No creo que lo hayan cambiado. No creo que lo hayan cambiado, pero es bastante largo. ¿Qué me cuentas, Monkey? Le llaman la atención a la par de otra cosa. Joder, tío. Pero es que a mí me da igual que te llame la atención, ¿sabes? Avísame si es porque... Tiene algo. O sea, si hay algún objeto. ¿Este me acaba de decir que tiene una Pokédex? No lo sé. Pokémonía con Julián. Otro tío que he disfrazado de Slowpoke. Que me lleva un Ibisu. Vamos con Charmeleon. No hemos usado Charmeleon en todo el tiempo. Vamos con Charmeleon. Oye, Charmeleon es tu momento. Creo que es la única oportunidad que vas a tener que hacer algo. Tenemos la Furia Dragón, pero yo no sé qué salud tendrá ese Ibisu. ¿Cuánto punto de salud tendrá ese Ibisu? Vamos a mirarlo. Tiene ojo afilada, joder. Tiene ojo afilada tu Ibisu a nivel 23. Y no tiene ojo afilada mi Ibisu a nivel 29. ¿Cómo es esto? Por cierto, vamos a mirar esto. Tiene 86 puntos de salud a nivel 29. 6 niveles más que ese. Yo creo que de 2 Furia Dragón muere. Vamos a confiar. ¿De 2 Furia Dragón muere, Ibisu o qué? De 2 Furia Dragón muere. Derribo. Uf, me ha quitado, ¿eh? Me ha quitado lo suyo, sí, Ibisu, ¿eh? Ha estado pesado, ¿eh? Ha estado pesado. Bueno, pues si Ibisu fuera, ganamos este combate. Eh, combate complicado. Y ruta complicada, ¿eh? Me quejaba de la dificultad del juego, que era demasiado baja. Y ahora aquí hay esta ruta bastante larga. Muchos entrenadores. Eh, varios entrenadores con más de un Pokémon. Parece que la dificultad del juego está subiendo, ¿eh? Me parece, me parecía ridícula. Al comienzo, pero poco a poco, está subiendo la dificultad del juego. Yo aquí seguramente habría ido a curar, ya en algún momento, pero bueno. Vamos a seguir, porque yo creo que podemos seguir y hacernos el túnel roca sin ir a curar. Vamos a confiar en que así sea. ¿Esto es un entrenador guay? No estoy seguro, ¿eh? Te digo un truco para no perderse la montaña. Basta con ir dejando un rastro de ramitas para manejar el camino. Ya, pero esto aquí en el juego no se puede hacer, creed. No se puede hacer. A ver, ¿es un entrenador guay? ¿O un entrenador guay? Sí. Eh, cuidado porque estos son chungos, ¿eh? Me saca un Bullpix. Bullpix de canto. Bullpix de canto porque puede ser un Bullpix de Alola, que es tipo... Que es un tipo completamente diferente, ¿no? Este Bullpix es tipo fuego. Y el de Alola es hielo... Hieloada. Vamos con Rayo. Yo creo que un Rayo debería caer, ¿eh? Vale. Bien, Bullpix fuera. Y tiene un segundo Pokémon. Quizá un Bullpix Alola. No, no creo. Quizá un Growlithe. Cadabra. Cadabra. Podríamos ir con Warthortle y hacerle mordisco, pero... Uf. Cadabra puede ser... Puede ser molesto, ¿eh? Vamos. Vamos a intentar eso. Uf. No. No voy a intentar eso porque creo que Cadabra es un Pokémon rápido. Ya hemos visto que Warthortle no lo es. Así que vamos a asegurar. Vamos con Rayo. Soy más rápido que Cadabra. Sí. Soy más rápido que Cadabra y de un Rayo va a caer. Porque Cadabra es un Pokémon que tiene bastante ataque especial, pero... Tiene bastante ataque especial. Creo que tiene bastante velocidad también. Pero de defensas va... Flojo. Flojísimo. Mankey nivel 17. Jigglypuff nivel 19. Vale. Y Sofía ha perdido. Vale. Dranador Aguay Sofía ha perdido. Y nos da 5 Ultra Balls. Nos da 5 Ultra Balls. Así sí. Yo creo que todavía no puedo. A mí no me suena que me hayan ofrecido Ultra Balls para comprar, ¿eh? A mí no me suena haber ido a la tienda y poder comprar Ultra Balls, ¿eh? Tenemos aquí a un Karateka. Oye, el túnel Roca este... Es una locura, ¿no? Por aquí tiene que haber algún objeto, ¿no? No me jodas. No hay nada. No hay nada. Estoy mirando la cola de Pikachu, que ya sabéis que se mueve. Ah, que me ha visto. Vale. Pues tenemos aquí a este. Oye, ¿a ti qué te parece que la gente se disfraza de Pokémon? Hombre, pues parecen un poco ridículos, ¿no? Los Pokémoníacos esos. Que están todos disfrazados Slowpoke, pero solo el primero tenía un Slowpoke. Saca Machop. Karateka Esteban saca Machop. Pues seguimos, seguimos a tope con Rayo. Claro que sí. Vamos con Rayo a este Machop. Y lo reventamos. Y el siguiente Pokémon, pues será... Monkey. Un Primip, quizá. Ya hemos visto un Primip, ¿eh? O Primip. Primip, no sé. La pronunciación de ese Pokémon yo creo que es la más discutida de la historia de Pokémon. Vale, Machop. Me saco otro Machop. Vamos a seguir, ¿vale? Podría sacar a... No, no podría sacar a nadie. Tipo Psíquico. Es que realmente, ¿qué tenemos de tipo Psíquico en la primera generación? Tenemos el trío Abra Calabra Alakazabe, evidentemente. No puedo tener a Alakazabe. Y después tenemos a Slowbro. Slowbro, agua Psíquico. ¿Hay algún poco más de tipo Psíquico? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Tendría que mirarlo. Tendría que mirarlo, pero... Estoy pensando. No se me ocurre, tío. No se me ocurre ningún Pokémon más de tipo Psíquico, tío. Bueno, los legendarios, ¿no? Evidentemente. Mio y Mewtwo. Bueno, no sé. Tenemos aquí otro entrenador guay. Este túnel roca es infinito, ¿eh? Yo creo que ya queda poco. La montaña, la playa, o en mitad duro de atrasco. Yo soy guay. Vale, tú eres guay. Y vas a tener Pokémon problemáticos. Espero poder reventarlos con Pikachu. Vale, Diglett. Diglett no es un Pokémon que pueda reventar con Pikachu. Te lo aseguro. Podría tirar de golpe a cabeza. O podría cambiar e intentar asegurar. La cosa es que, claro, hablamos aquí de intentar asegurar. No puedo sacar a Wartortle porque... Si lo saco me va a atacar Diglett. Y Diglett es un Pokémon muy rápido. Seguramente me golpearía una segunda vez. Vale, Diglett me hace excavar. ¿Diglett es más rápido que yo? No tengo ni idea. Pero ni idea. Vamos con Latigo Zepa. Es más rápido de Diglett. Diglett es un Pokémon rápido. Diglett y Dove Trio son Pokémon rápidos. Latigo Zepa, vale, cae de golpe. Le pasa lo mismo que a Cadabra. Es un Pokémon que es muy rápido, pero no tiene defensas. Bueno, no. En el caso de Diglett lo que no tiene son puntos de salud. No tiene PS. Me saca un Flareo. Hostia, Flareo. No habíamos visto yo creo ninguno. Claro, para Flareo lo más lógico es sacar a Wartortle. Pero Wartortle está como está. Voy con Pikachu. Voy con Pikachu porque creo que Flareo va a ser más rápido que Wartortle. Entonces vamos a ir con Pikachu. Le vamos a meter un rayo. Y Pikachu... El Pikachu este está rotísimo. Yo creo que de un rayo lo vamos a reventar. A ver, Flareo. Flareo yo diría que va por lo especial, ¿no? El tipo de juego es sobre todo especial. Me hace ataques rápido, tío. ¿Cómo ha buscado ahí liármela? Pikachu está entre la espada y la pared. Sí, sí. Ha puesto algo más en el mensaje. No me ha dado tiempo de leerlo. Uf. Vamos con Picaturbo. Me la tengo que jugar a Picaturbo y que Pikachu revienta a Flareo, ¿eh? Se nos está atravesando este Tour del Roca, ¿eh? Es demasiado largo, tío. No lo recordaba yo tan largo. Flareo. Te cae con ese golpe crítico ahí de Pikachu. Pikachu eres grande, ¿eh? Pikachu eres grande, ¿eh? Pensaba que no iba a matarlo, ¿eh? Os juro que pensaba que no iba a matarlo. Warthortel nivel 28. Vale, recupera un poco de salud con eso. Y nos da 5 Ultra Balls más. Tenemos 10 Ultra Balls. Vale, yo diría que ya ahora cuando lleguemos a Pueblo Lavanda y tal, vamos a conseguir ya... Vamos a desbloquear ya las Ultra Balls en tienda. Porque hasta ahora en tienda no podríamos conseguirlas. Y ahora... Bueno, pues ahora ya nos han dado. Nos han dado dos entrenadores diferentes. Más objetos. Super Poción. A ver, yo me podría poner aquí a usar Revivir, Super Pociones y tal. Y tendría el equipo perfectamente. Pero entonces le quito la gracia, ¿no? Le quito la gracia de hacer el Tour del Roca sin curar. Que bueno, que es un reto que nos hemos puesto a nosotros mismos. Ojo, llevas un porrón de Pokéballs. Cuando te quedan pocas, viene a verme. Sí, lo que tú digas. Este ya salió en el Montemune, si no recuerdo mal, ¿eh? Más entrenadores. Creo que quedan dos, ¿eh? Creo que queda la dominguera esta y el campista de abajo. Creo que son los dos únicos que quedan. Vamos a ver qué pasa aquí con... Vamos a ver qué pasa aquí con... La dominguera Lea, que saca a Nidorina. Nidorina no tiene el tipo veneno. Vale, Nidorina no tiene el tipo tierra, perdón. Sí tiene el tipo veneno, evidentemente. Vamos con Rayo. Vamos con Rayo. Y dime que lo revientas, ¿eh? Pikachu, porque si no vas al suelo y Pikachu no va al suelo. Pikachu revienta a Nidorina. Y seguimos aquí en este Tour del Roca sin curar y con el equipo entero. No ha muerto nadie. Jigglypuff se quedó un PS, tío. Eso ha molado, ¿eh? Cuando Jigglypuff se ha quedado un PS ha molado bastante. Vale, tenemos aquí al campista este. Voy a coger primero esto. Esto que es una superpoción. Otra más. No, no, si está muy bien el tema de superpociones, pero no voy a usarlas. Y me voy a enfrentar a ti, campista. Uy, tienes Pokémon. Vamos a echar un combate. Sí, vamos a echar un combate y te voy a reventar. Y te voy a reventar. ¿Qué me tienes? Un Pokémon Nidorino. Se ha visto claro, ¿no? Arriba una dominguera con un Pokémon y ahora una... Y era un Nidorina. Pues al abajo, que es un campista, me iba a tener un Nidorino. Creo que era evidente y también es evidente que va a caer en un rayo. Bueno, efectivamente. Pikachu se ha hecho a los dos entrenadores el solo. Y nos vamos a terminar el túnel roca, creo. Creo que ya no hay más. Sube Pikachu a nivel 32. Y... Dime que por favor terminamos con esto. Dime que por favor terminamos con esto, porque el túnel roca este se nos ha hecho demasiado largo. Se nos ha hecho demasiado largo el túnel roca. Aquí hay algo, ¿no? No, no hay nada por aquí escondido. Me extraña. Por aquí debería estar ya la salida. No, todavía no hemos terminado, ¿eh? Todavía no hemos terminado. Sale un Onix aquí. Saquito de polvo estelar. Muy bien. Muy bonito todo. Un Zubat, un Onix. Y aquí sí está ya la última entrenadora del túnel roca. Mira, yo no me he parado de contar los entrenadores, pero... Es una locura la cantidad de entrenadores que han salido en este... Bueno, que han salido en lo que hay en este túnel roca. No venga la dorata de desafía. Dos Pokémon, ¿eh? Se ha cambiado. A ver. ¿Haremos el invicto? No estoy seguro, ¿eh? Nivel 22 este Meowth. Podría sacar a Mankey, ¿eh? Vamos a sacar a Mankey. Vamos a sacar a Mankey. Mankey 21 de defensa. Uf. Mankey de defensa va flojo, pero de una demolición matamos a tres Meowth. Vamos a ver. A ver, Mankey. ¿Qué me va a hacer? ¿Día de pago o algo así, quizás? Sorpresa. Vale, sorpresa no me quita mucho. ¡Hostia, sorpresa no me quita mucho! Claro, es que me saca a cinco niveles y Mankey tiene una defensa de mierda. ¿Soy más rápido? No, no soy más rápido. Me hace más... ¿Amago me golpea? ¿Amago me golpea? No me ha dejado ni siquiera en el ojo. Y la demolición revienta a Meowth. Además, ha sido golpe crítico. Vale, bien, Mankey. Has hecho tu labor. Has hecho tu labor, Mankey. Y el segundo Pokémon es un Bullpix. Ya, Mankey, has cumplido con tu labor. Vamos con... Podríamos ir perfectamente con Charmeleon y meterle un Excavar o una Furia Dragón. Y es lo que vamos a hacer. Vale, con Charmeleon me va a hacer yo creo que sale más rentable la Furia Dragón, ¿no? Que el Excavar, porque el Excavar es eficaz. Pero pierdes, pierdes turno, tío. El Excavar es un ataque lento. Vamos con Furia Dragón, que sea así más rápido. Más rápido, como es alacar rápido que acaba de hacer Bullpix. Vamos con Furia Dragón. Lo dejamos bastante tocado. Y de otra Furia Dragón, este Bullpix va fuerísima. ¿Me vamos a hacer ataques rápidos para molestar? No. Gracias. Furia Dragón, Bullpix fuera. Y terminamos con este túnel roca. Ahora sí. Ya no quedan más entrenadores. Ya está la salida ahí. Os imagináis que ahora aparece el Team Rocket. Aparecen Jesse, James y Meow. A ver, por aquí hay algo más. ¿Sale un Zuba? No, hay un objeto. Hay un objeto que es... Una perla. Vale, pues hay una perla. Hay una perla por aquí. Y no hay nada más, ¿no? Por ahí arriba se ven cosas, pero bueno, eso supongo que será otra parte de la cueva en la que ya hemos estado. Aquí tenemos la salida. Y aquí nos dice túnel roca, ciudad celeste, pueblo, lavanda. Pues sin más, vamos a salir por fin del túnel roca. Y aquí, en esta Ruta 10, lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Sabéis que es así. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.